Desde nuestro punto de vista se debe castigar a todos los funcionarios que cometan una irregularidad, porque para eso están ahí, se les paga para que funcionen bien, para que le den una respuesta a la gente positiva, correcta, y la orienten en los temas de sanidad, para que no nos vuelvan a cerrar las fronteras, de eso se trata. De que hay una respuesta positiva a la gente del campo, a los productores, y hasta ahorita en este momento las sanciones al productor, las sanciones al que prueba, al médico, al técnico o probador, las sanciones al de movilización. Yo creo que las sanciones deben de subir hasta el nivel de subsecretarios de desarrollo rural en ganadería, a los funcionarios de Zagarpa, porque son los indicados en tener un control sanitario libre aquí en Durango. La normativa de Zagarpa, que no se nos olvide que ellos son los responsables inmediatos de la sanidad animal en el Estado.